¿Cuál es el momento en el que debo pegar a la pelota y cuál es el momento más oportuno y la colocación de la misma? De igual forma en el trabajo, debo cuidar la oportunidad y hacer las cosas con eficiencia. Soy Alejandro González, soy contador público, soy socio de un despacho de contadores aquí en Aguascalientes. Yo decidí esta carrera inspirado en parte porque mi padre fue contador. Cuando yo estaba en la preparatoria empecé a trabajar en oficinas calculando intereses en un almacén de ropa y de ahí fui un poquito descubriendo cuál era mi vocación. Decidí estudiar la carrera de contador público, después entré yo a una empresa, ahí estuve a lo largo de siete años. Yo decidí independizarme y de ahí junto con un buen amigo hicimos mancuerna para iniciar un despacho. Me he encontrado con dificultades en el camino, tanto con situaciones como con personas. Esto en ocasiones pues lo hace a uno pensar en desistir de este camino. Sin embargo, el ejemplo de mi padre que es saber trabajar, saber hacerle frente a los problemas y finalmente salir adelante. Nuestra labor como contadores pues debe ser de mucha congruencia. Por un lado tenemos la ética, por otro lado tenemos esa responsabilidad con el cliente a quien nos debemos. Nuestro despacho tiene como nombre DMG Asesores y Consultores. Entonces, una herramienta importante y determinante ha sido contar con la herramienta de Compact. Ha sido un elemento importante. Elemento importante porque a través de esa herramienta nosotros podemos dar atención en lo que respecta a la información. Lo que a mí más me inspira con esta herramienta es ser un aliado con nuestros clientes, brindándoles el apoyo y ser un motor dentro del desarrollo de la empresa. En el desempeño de nuestra actividad hemos tenido el conocimiento de otros programas, de otros softwares. Dentro de algunos de nuestros clientes que lo han manejado lo hemos tenido que conocer. Sin embargo, Compact.E es un programa que viene a darnos la solución integral. Es un programa con el cual estamos plenamente satisfechos. Para mí la palabra éxito se deletrea trabajo. Compact.E.